El último plan de Kate Middleton con sus hijos, a la vista de todos, antes de la vuelta al cole. Hace tan solo unos meses que la Casa Real británica no vivía sus mejores horas. El rey Carlos III, 75 años, se encuentra recuperándose de su tratamiento contra el cáncer con distintas apariciones en actos oficiales. Para Kate Middleton, 42 años, el proceso se está ralentizando con respecto a su suegro, ya que sus apariciones han sido contadas. Sin embargo, ha visto la luz el último plan que ha llevado a cabo junto a sus hijos, antes del inicio de estos del nuevo curso. Para la princesa de Gales su familia es lo primero. El príncipe Guillermo, 42 años, se ha configurado como su principal apoyo en todo este proceso de la enfermedad. Sin embargo, como cualquier madre, su prioridad siempre han sido sus tres hijos. Por ello se atrasó el comunicado oficial en el que anunciaba que padecía un cáncer y George, Charlotte y Luis han podido comprobar durante estos meses que su madre se encuentra en perfecto estado. El último plan de Kate Middleton con sus hijos antes de la vuelta al cole. El verano está llegando a su fin. Para la futura reina del Reino Unido se trata de una etapa estival muy contrariada. Por un lado, ha sido complicado por la enfermedad y el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. Por otro, el hecho de estar apartada de los actos oficiales de la familia real para centrarse en su recuperación le ha permitido poder pasar más tiempo con sus tres hijos. Sin embargo, todo llega a su fin. El colegio comienza esta semana en Reino Unido y la princesa de Gales tendrá que separarse de ellos tras haber disfrutado las vacaciones al máximo. Consciente del interés que despierta cualquier aparición pública, hay ocasiones en las que ha tratado de pasar desapercibida por completo como cualquier otro ciudadano. No obstante, todo su país la reconocería de un vistazo rápido, ya que el pueblo inglés está pendiente del estado de salud de uno de los miembros más queridos de la familia real. Durante estas vacaciones no ha trascendido ningún plan familiar que hayan realizado, más allá de poder descansar en Balmoral junto al monarca y su mujer. Sin embargo, a Kate le gusta pasar tiempo en Norfolk, lugar en el que se siente totalmente cómoda y rodeada de naturaleza. Precisamente aquí ha sido donde ha sorprendido con una salida improvisada junto a sus pequeños para comer en un restaurante. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!